Prometemos salvar el nuestro pueblo Pela dedicación más varonil Porque nos somos como un sangue nuevo Polificamos el cuerpo del Brasil Que un dominio con esto nos infama Comprometendo hasta nuestro porvir Enfueñe cada cual a su aclama Que es de verde nos vamos reagir Vem connosco, oh brasileiro Auxilia os seus irmãos Temos a plantio cruzeiro Temos a pátria nas mãos Somos gênios da nossa independencia Cuja sombra palpita sobre nós Que protestan por nuestra consciencia Que están cantando por nuestra voz Nosso propio destino es que se exorta A cumplir este típico deber Vem connosco, oh brasileiro Auxilia os seus irmãos Temos a plantio cruzeiro Temos a pátria nas mãos Prometemos salvar el pueblo Pela dedicación más varonil Porque nos somos como un sangue nuevo Purificando el cuerpo del Brasil Que un dominio con esto nos infama Comprometendo hasta nuestro porvir Enfueñe cada cual a su aclama Que es de verde nos vamos reagir Vem connosco, oh brasileiro Auxilia os seus irmãos Temos a plantio cruzeiro Temos a pátria nas mãos 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 Gracias por ver el video.